La semana pasada el hijo del comentarista deportivo, Antonio de Valdez celebró su boda y entre los invitados estaban los compañeros de Al Aire con Paola Rojas quien llegó sola a la boda y a raíz de este causó diversas especulaciones acerca de si el hijo de Al Aire. Si seguí o no con Sague, su esposo. Después de ver las fotos, algunos medios especializados comenzaron a especular sobre si el exfútbolista y la conductora habían terminado su relación matrimonial. Sin embargo, nadie dio declaraciones al respecto. Pero, Paola rompió el silencio y aclaró a una reportera de una revista de sociales el por qué no asistió con Sague a la boda. Fíjate que estuvo lindísima la boda y pude estar como me gusta, rodeada de amigos y de gente que me respeta y me valora, dijo. Al buen entendedor pocas palabras y Paola dejó bien en claro la situación con el exfútbolista. Hay que recordar que a días de que se celebrara el Mundial de Rusia 2018, Sague fue blanco de una gran polémica cuando salió un video sexual que se viralizó por su impresionante. Paola Rojas fue el blanco de burlas y comentarios ofensivos a través de redes sociales y luego se dijo que Paola ya preparaba los papeles del divorcio por ese video que incluso afectó a otra periodista, la conductora de SPN, Paulina García. Sague al final se disculpó. Hoy sé que no tenemos control sobre las redes sociales, sus usuarios y sus intenciones, pero sí lo tenemos sobre nuestro comportamiento, señaló. Ahora le, on, Sague logró la reconciliación con Paola Rojas.